Hola amantes de las figuras y del coleccionismo sean bienvenidos a este nuevo video para el canal Como lo vieron en el titulo el dia de hoy voy a hacer mi traje casero personalizado de Spiderman Creo que asi se llama, bueno no me he visto el titulo pero bueno Si lo soy sincero no planeaba hacer este video pero pues no tenia nada que grabar Asi que era este video o seguir dándole a la serie pero bueno Pero un amigo me recomendó hacer este video asi que saludos Spidey Pero bueno chicos sin nada mas introduccion vamos a empezar con este video Chicos para las playeras voy a usar esta que va a ir por debajo Y voy a ponerme esta que va a ir por encima Si no me entienden ahorita mas al rato me van a entender Y mi idea original va a ser mi idea va a ser ponerle una araña aqui encima Para que no se vea tan basico el traje Y tambien me voy a poner estos pantalones Pero bueno chicos vamos a hacer la araña Porque la verdad es que creo que va a ser la parte mas dificil de este proyecto Bueno chicos esto lo estoy grabando una hora despues Despues de ver tantos diseños de araña y buscar cual es el que mas me gusta Al final me base en una araña para hacer este diseño Que siento que se parece mucho al de Toy Maguire y eso me gusta Asi que la vamos a recortar Osea vamos a recortar la araña De hecho si tengo pintura textil de color negro Mi idea original era hacerla con pintura textil pero como no me acuerdo donde esta Entonces vamos a usar una lata en sprite Y la vamos a calcar encima Osea asi como lo que hizo Carlos T Pero Y no no le estoy copiando a Carlos T Pero bueno Ok chicos ya corte la araña Ahí esta Ya la recorte Ahora sueldamente hay que ponerla asi encima Y con la pintura en sprite tirarsela encima Y ya despues ver si le hago de la araña Pero bueno vamos a pintar Bueno chicos como lo ven lo tuve que pegar con tape Pero ya lo pinté Asi que mas al rato vendre por el para ver como quedo Bueno chicos es hora de ver como quedo Vamos a quitarle la cinta Y si se me escapó una mancha de pintura Pero creo que se puede arreglar Quedo bien Obviamente no es la gran cosa pero siento que quedo muy bien Ahorita voy a ver si le puedo agregar telarañas O voy a ver que mas le agrego Bueno chicos para la parte de los tenis Decidí usar estos Los voy a pintar de pintura en sprite de color negro Y que se Y voy a Y no se porque pero se me ocurrio Ponerle el simbolo de la araña Osea por ejemplo aqui a un costado Y creo que se vera genial Chicos Chicos para la parte de la mascara Voy a usar esta Que Pues Es una mascara vieja Que me compre hace mucho Y creo que le va a venir bien Solamente Obviamente lo voy a recortar De aca Y le voy a poner Estos lentes Para que se vea cool Y bueno chicos Y bueno chicos hasta aqui el video de hoy Que les parecia el traje A mi la verdad me gusto mucho Pero siento que hubiera sido mejor usar una mascara No lo cree Pero bueno chicos No olvides que si te gusto el video Me podrías apoyar muchisimo Dándole un gran like Suscribiéndote a este canal Siguiéndome en instagram También Aunque hago una publicación Cada 300 años Pero bueno Y bueno chicos Sin nada mas que decir Nos vemos hasta la proxima Now I'm on the outside Gracias por ver el video.